Al considerar que de esta manera se evitarán los fraudes a la población que suele apostar en los sorteos diarios, los propietarios de consorcios de bancas de lotería calificaron de oportuna la iniciativa del gobierno. Porque eso nos brinda la oportunidad de poder estar más creíble frente a lo que invierten y lo que creen en cada dueño de un consorcio. Asimismo, residentes del Gran Santo Domingo que con frecuencia juegan en las diferentes rifas del día, también valoraron como positivo que se regulen las bancas, ya que aseguran tendrán garantías de sus posibles ganancias. Según el Decreto 63-22 emitido la noche de este miércoles, el Ministerio de Hacienda será el responsable de elaborar y proponer los instrumentos normativos que sean necesarios para la regulación de las bancas de apuestas. Asimismo, indica que se creó un Consejo Consultivo para su seguimiento, integrado por representantes de Hacienda de la Dirección General de Impuestos Internos, de la Federación Nacional de Bancas de Loterías, de las concesionarias y consorcios, así como los demás grupos independientes de bancas de apuestas. En el país existen alrededor de 100.000 bancas de lotería, de acuerdo con FENA Banca. El decreto establece que el director de la lotería será el coordinador del Consejo Consultivo. Jaycee Capellán, Noticias S&E.